Bueno, la provincia es lo mismo que pasa en la Argentina. En ese sentido, claramente la gobernadora Vidal aplicó las mejores políticas, entre comillas, económicas que llevó adelante el presidente Macri. Políticas neoliberales que sabemos que en el mundo, no en la Argentina, fíjense lo que pasó en distintos países, de Europa, Grecia, bueno, acá mismo, lo que está pasando ahora en Chile, a dónde llevan a la mayoría de cada una de sus sociedades. Nosotros somos exactamente todo lo contrario. Aprendimos de nuestros errores, corregimos nuestros errores y estamos preparados para gobernar, para poner en marcha la provincia, poner en marcha el motor de la economía, que es generar trabajo, generar producción, invertir mucho en educación, que es la mejor herramienta que tenemos para generar una Argentina con muchas posibilidades, de volver a insertarse en el primer nivel de los países del mundo y sobre todo generar una Argentina más justa, más equitativa, para todos los sectores de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.